Y la Comisión Especial Evaluadora culminó el proceso de entrevistas de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la fase de evaluación a 79 candidatos a la máxima corporación de justicia, dos de ellos desistieron de sus aspiraciones por razones personales. En menos de tres semanas, todos fueron sometidos al escrutinio y al análisis de la falta de presupuesto en la Administración de Justicia. Y casi todos coinciden en el problema del presupuesto. Y todos hacen énfasis en algo en concreto. El problema no es la falta de existencia de una norma que establezca un parámetro de cómo tiene que manejarse la asignación del presupuesto al órgano judicial y al Ministerio Público. Sino que existiendo la norma, todos han cuestionado, la gran mayoría han cuestionado que no se cumplen los parámetros que están fijados en la Constitución. Por el filtro de la comisión pasó el exdiputado de Cambio Democrático, Rubén Frías, señalado por irregularidades en su planilla. El secretario del CIACAP, Rolando Mejía, quien reconoció ser amigo del presidente Laurentino Cortizo. Carlos Ayala, asesor del Ministerio de Trabajo. El magistrado Hernández León, en busca de una reelección. Y el exmagistrado Abel Sanmorano, quien intenta nuevamente llegar a la Corte. En general hay una conclusión, la justicia necesita auxilio y el auxilio debemos brindarlo desde todos los sectores, pero obviamente comienza con el papel de los propios magistrados y sus responsabilidades en la ejecución de las distintas tareas que corresponden. Este martes la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia se reunirá para darle cuerpo a la lista corta de los mejores perfiles que serán enviados al órgano ejecutivo. Félix Antonio Chávez, Econimus.